Noticieros, Rancherita del Aire. Después de tan solo 10 días de que aumentó de precio, la gasolina Magna recuperó su costo de $15.19 por cada litro que mantuvo hasta el pasado 6 de agosto en esta frontera. Aunque el precio del combustible ha estado variando constantemente, en los últimos meses se ha estabilizado unos $15.99 en la mayoría de las estaciones de servicio. Sin embargo, algunas pocas han colocado el $15.19 tratando de atraer clientes. Se trata de una reducción de $0.25 con respecto a su precio anterior. Mientras tanto, la gasolina Premium continúa sin modificación alguna y mantiene el $16.89 como precio más bajo en piedras negras, mientras que el diésel bajó $0.29. De los $19.99 que costaba cada litro, ahora su precio más accesible es de $19.70.